Pase más de cuatro años y hoy acabo de llegar Pase más de cuatro años y hoy acabo de llegar Siento bonito en mi pecho, mis ojos quieren llorar Hoy que regreso a mi pueblo, soy alguien de respetar Traigo mi troca perrona y billetes pa' gastar También traigo una llenera, pa' esos que quieren pistear Remi, perico y mujeres nunca me van a faltar Y no es que sea presumido, hay que saber disfrutar Porque en Estados Unidos no puedes ni caminar Allá se ganan los verdes y aquí se viene a gastar Vámonos por las piaponas, traigo ganas de bloquear Es la fiesta de mi pueblo y yo quiero pachangrear Con tu dancia mi troca y vámonos a bailar Mis amigos del pejal, toquenme otra canción Para bailar con las borras y escoger la mejor Aquí está pa' otras horas pa' que siga el reventón Y no es que sea presumido, hay que saber disfrutar Porque en Estados Unidos no puedes ni caminar Allá se ganan los verdes y aquí se viene a gastar